Bueno, bueno mi gente, saludos muy especiales a nuestros suscriptores, bienvenidos a este video. Estamos aquí en el Tiangue de Nueva Guadalupe, creando contenido para cada uno de ustedes. Aquí la venta de los bueyes, de los novillos, los chivas que han venido. ¿Está bonita esta chivita? ¿Esta la lleva usted patrón? Sí, patrón, yo la llevo. ¿Cuánto la lleva? 360. ¿Cuánto? 360. 360, está bonita. ¿Tiene desarrollo bastante? No me lo dio. Sí. Ahí está, vendiéndola, darán este. ¿Cuánto? 140. 140. ¿Para cuidarlo se levanta? Porque este quiere leche o que le pongo un tratamiento. Sí, hombre, cuando te dije, bueno, yo le levanté uno con harinilla después. Sí, después. Chulada, ahí es un animalito. Y se ve saludable. Sí, hombre, bajadito, ahí es. Y un budito, mire. Sí, 140 negociables, ahí está. Tenemos aquí este chivito. Barato lo tenemos. Para que se lo lleve cambiado por un chico. Ay, me lo voy a cambiar. Este muchacho me lo llevo. Al muchacho. No, broma. No, güey. ¿Tenemos que no se ve la teclita? Sí, abuelo. ¿Está aquí en la sala, muchachos? ¿Le ha gustado? Ahí está para la foto. ¿Está para que vendrían para la foto? Sí. Va a aparecer ella, en YouTube. Está acariciando él. No, que hable, gente. ¿Qué? Chulo, ¿está en todo esto? Está por 1,100. 1,100 negociables. Calde los Nilsson, el Tiangue Nuevo, a Lupe Toro de 1,100 negociables. ¿Cuánto es la pedida? ¿Cuánto es la pedida de 3,75? 3,75. 3,75 negociables. 3,75 negociables. 3,75 negociables. Tereo, 10,100 negociables. 4,17 negociables. 5,70 negociables. 4,20 negociables. 5, mph 0, разделones. 5,150 negociables. 6,25 negociables. 5,15능o con 30 negocios. 6,25 negociables. Ahí está el toro 8.50 negociables 8.50 negociables 8.50 negociables Está bonito Cuanto está pinado por eso 8.50 negociables 8.50 negociables 8.50 negociables 8.50 negociables 4.35 Chivas de 4.35 negociables aquí en Nuevo Álvarez Este es el amigo con esta variedad de chivitas que andaba amigo ¿Cuánto por esta blanquista? 3.75 Viene el tiangue de Nueva Guadalupe Mira, chulada de chivas Para comprar Por el agua también Que no ha llovido también mucho Ya están bonitos No, 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 no Esta bonita esta juntita Ya la veo caminar, mire por lo que ella está metida Esta bonita esta juntita, no tiene el levante La veo bien tranquila, quiere agarrar alguno Si tan carito, pero ya para agarrar uno por lo menos así De muy chiquito, pueden morir Ya me paso a mi varias veces Cómo no, ya fui Si, mas o menos Bueno, ya fui en el coche Bien, ya fui Bien Bien Y Un 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.